La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, otorgó el resguardo permanente del mono capuchino que fue capturado en las lomas al zoológico de Chapultepec. Pues desde hace tres meses que se encuentra ahí, ha recibido un excelente cuidado y su estado físico y de salud es estable, por lo que así se da por cerrado el caso. Luego de que no fue posible identificar a los dueños del mono, ahora el zoológico deberá solicitar a la Semarnat que el ejemplar pueda ser incorporado a su colección.